Chá, pa' ya, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' barba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa' barba, dale pa' barba, dale pa' barba, dale pa' barba, al otro lado, sube las manos pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!